Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Infernal Red y os traigo un año más la crítica a los Crunchyroll Anime Awards. Hace un par de días que se dio el evento hecho por la empresa de Crunchyroll donde premian a los mejores animes del 2020 en diferentes categorías. Así que aquí estoy yo para hacer una crítica y ver qué tan bueno es el gusto de los votantes. Pero antes que nada quiero recalcar que hay algunas categorías que no tendré en cuenta, tales como el mejor diseño de personajes o la mejor interpretación de voz por el simple hecho que si no se alargaría demasiado el vídeo y también hay varias categorías que las han ganado un mismo anime. Así que estas las pondré juntas para comentarlas una detrás de otra y así me sea más simple hacer este vídeo. Así que dicho esto, veamos que nos deparan una vez más estos premios en el 2020. ¡Vamos allá! Y en la categoría de Mejor Protagonista de 2020 tenemos como ganador a ni más ni menos que Katarina Klaes. Empezamos con polémica ya. Los otros nominados han sido Natsume de Decadence, Yuji Itadori de Jujutsu Kaisen, Anos Boldihoat de The Misfit of Demon King Academy, Midori Asakusa de Isouken y Shoujo Hinata de Haikyuu to the Top. Primero de todo tengo que decir que no me he visto el anime de Otome Game, así que hasta cierto punto no puedo criticar que haya sido la ganadora. Pero sí que no acabo de entender muy bien que no haya ganado Itadori con lo famoso que se ha hecho Jujutsu Kaisen. Es bastante extraño la verdad, pero no me lo interpretéis. Prefiero mil veces a Asakusa de Isouken que a él, pero siendo el voto popular me ha extrañado bastante. Creo que Midori tiene todo para ser una buena protagonista. Es original, siempre está animada, es muy creativa, es muy divertida y sobre todo tiene una pasión que le hace avanzar en su propio camino. Así que yo me hubiera decantado por ella en vez de Katarina. Eso sí, tanto Subaru como Hachiman me parecen claros merecedores de este premio y no se les han ni mencionado. De hecho me parece incluso una falta de respeto hacia mi persona. Subaru tuvo un desarrollo impecable en la primera parte de la segunda temporada y Hachiman pudo culminar todo lo aprendido en las dos temporadas anteriores para declararse de esa manera tan genuina al amor de su vida. Así que aunque no estén entre los premiados, en mi opinión ellos eran los claros ganadores. Pero bueno, como no he visto el anime de la ganadora, lo dejaré en un regular tirando mal. Y en la categoría de mejor personaje masculino 2020 tenemos como ganador a ni más ni menos que Shoujo Hinata. De nuevo estoy bastante sorprendido con el resultado. Los otros nominados han sido Antes de nada quiero que alguien me explique por qué narices han habido nominaciones a Beastars. Si esta se estrenó en 2019 y de hecho ya tuvo sus nominaciones en el anterior Crunchyroll Anime Awards. De verdad que no lo entiendo, pero bueno, de aquí en adelante lo contaré como uno más del año pasado ya que así ha sido en estas nominaciones. Bien, aclarado este tema tengo que decir que no estoy del todo disgustado con que haya ganado Hinata. Pero de nuevo estoy sorprendido de que no haya ganado Gojo de Jujutsu Kaisen. Aunque sinceramente tanto el ganador como este último me parecen bastante clichés. Uno siendo el típico protagonista que lucha por llegar a lo más alto, aún siendo peor que los demás. Y el otro siendo el típico secundario sensei megafachero que es extremadamente más poderoso que el resto. En cambio, si hablamos de mi querido Legoshi, estamos delante de un personaje muy original que tiene sus propios principios y va en busca de descubrir sus propios sentimientos hacia él y los demás. Así que sí, en mi opinión Legoshi de Beastars tendría que ser el ganador a mejor personaje masculino del 2020. Pero de nuevo, ni tan mal con el ganador. Y en la categoría de mejor personaje femenino y mejor comedia de 2020 tenemos como ganadores a ni más ni menos que... Kaguya Shinomiya y Kaguya Sama Love is War respectivamente. Empecemos con la categoría de mejor personaje femenino que la verdad estoy gratamente contento con el resultado. Las otras nominadas han sido Sayaka Kanamori de Izouken, un personaje muy original y carismático que sin duda se podría merecer el premio. Chizuru Mizuhara de Kanokari que es la waifu por excelencia de este 2020. Noi de Dorojedoro que no he visto su anime así que nada a comentar. Katarina Klaes de Otome Game más de lo mismo que en la anterior. Y Abigail Jones de Great Pretender que tiene mucho carisma y carácter y también se podría merecer perfectamente este premio. Ahora, dicho esto, ¿quién creo yo que tendría que haber ganado? Pues a pesar de que haya dicho que estoy contento con el resultado, en mi opinión la ganadora tendría que haber sido Abigail Jones de Great Pretender. Una mujer de la cual conocemos sus raíces, su pasado, cómo llegó a donde está ahora y el por qué se comporta de la manera que lo hace. Es decir, podemos observar cómo ha cambiado a lo largo de los años y esto la hace única en esta categoría. Pero bueno, Kaguya es una chica muy divertida, inteligente, sería momentos necesarios y sobre todo muy buena persona. Nos ha dejado escenas tanto muy cómicas como muy románticas en este 2020. Así que me voy con un buen sabor de boca, bien hecho votantes de esta categoría. Ahora, si pasamos a la categoría de mejor comedia, los otros nominados han sido... En este caso no tengo mucho que comentar. Los gags de Kaguya-sama Love is War están muy bien dirigidos y logrados. Y en parte, de aquí que sea tan buen anime. Eso sí, si hablamos de Kakushi Goto, la gran mayoría de sus gags cómicos me parecen nefastos. Son cero originales y recurren demasiado a ellos en una historia que era bastante más seria de lo que parecía. Por primera vez puedo decir que estoy totalmente de acuerdo con el ganador. Perfecto, votantes, sigamos. Y en la categoría de mejor drama de 2020 tenemos como ganador a ni más ni menos que... Fruits Basket. Al igual que el año pasado, lo siento, pero aún no me he visto el anime. Sí, lo tengo pendiente desde hace muchísimo tiempo, pero nunca encuentro las ganas suficientes para empezarlo. Seguramente cuando acabe su tercera temporada le daré una oportunidad. Los otros nominados han sido Grey Pretender, Japan Sings 2020, Yesterday Wow Tate, Beastars y Somali. Bien, dejando de lado que no he visto Fruits Basket, aunque por su popularidad no me extrañaría que se mereciera el premio. Creo que tanto Beastars como Grey Pretender podrían haber sido claros ganadores en esta categoría. De Beastars ya di mis razones en el anterior crítica a los Crunchyroll Awards y en el vídeo de mis animes favoritos del 2019. Y en el caso de Grey Pretender creo que trata muy bien el tema del drama. El mejor ejemplo son los pasados trágicos de cada uno y el cómo logran seguir adelante. Esto lo podemos ver en cada uno de los diferentes casos en que se divide el anime. Eso sí, me da mucha pero mucha rabia que entre los nominados no esté la tercera temporada de Oregeiru. Un anime que llegó a su fin con esta última temporada y que tuvo unos últimos episodios buenísimos. Creo que es el mayor pico de calidad del 2020, vamos. Pero ¿qué se le va a hacer? Si no está, es lo que hay. Así que, bueno, no estoy del todo disgustado con que haya ganado Fruits Basket, pero bueno, sigamos. Y en la categoría de Mejor Fantasía de 2020 tenemos como ganador a ni más ni menos que... Red Zero. Bueno, concretamente la primera parte de la segunda temporada. Los otros nominados han sido Dragon Quest, Decadence, Bookworm, Drogedoro y Tower of God. No tengo mucho que comentar aquí. Me parece claro merecedor de este premio. Las cosas ya se pusieron muy interesantes en la primera parte y eso que solo estaban allanando el terreno para la segunda parte que está en emisión y lo está petando muchísimo. De por sí el anime de Red Zero ya me parece el mejor y se cae hasta la fecha, sobre todo por sus grandes misterios que tiene. Es una de las cosas que me atrae más y me hace estar pegado a la pantalla los 30 minutazos que duran sus episodios. Así que, perfecto, me alegra que haya ganado. Prosigamos. Y en la categoría de Mejor Banda Sonora de 2020 tenemos como ganador a ni más ni menos que... Tower of God. Los otros nominados han sido Grey Pretender, Beastars, Eizouken, The God of High School y Japan Sings. No me quiero alargar mucho en esta categoría. Tower of God tiene una pedazo de banda sonora producida por Kevin Penkin. Pero sigo pensando que Yutaka Yamada estuvo a otro maldito nivel en Grey Pretender. Así que, he aquí mi respuesta. No estoy descontento, pero me hubiera gustado que ganara Grey Pretender. Me parece mucho más creativa. Sigamos. Y en la categoría de Mejor Animación y Mejor Director de 2020 tenemos como ganador a ni más ni menos que... Eizouken. Bien, empecemos con el director que tengo un poco más que decir al respecto. Los otros directores nominados han sido... El de Decadence, el de Jujutsu Kaisen, el de Grey Pretender, el de Kaguya-sama Love is War y el de Tower of God. Está más que claro que Masaaki Yuasa es un director como la copa de un pino. Y que ha dirigido animes como The Tatami Galaxy del cual tengo un vídeo en el canal. No pongo en duda que sea de los mejores en este mundillo. Pero creo que tanto el director de Grey Pretender como el de Kaguya-sama Love is War en este 2020 estuvieron a su altura. No diré que fueron mejores porque sería mentira. Yuasa tiene una capacidad creativa que nadie puede igualar. Y eso se ve reflejado muy bien en Eizouken. Así que solo digo eso. Estoy contento con el resultado. Ahora si pasamos a la categoría de mejor animación. Los otros nominados han sido... The God of High School, Grey Pretender, Jujutsu Kaisen, Princess Connect y Beastars. De nuevo, estoy contento con el resultado. Eizouken se merecía ganar al igual que se lo merecía Grey Pretender, Jujutsu Kaisen y Beastars. Todas esas animaciones me parecen espectaculares en muchos sentidos. En el caso de Eizouken por su creatividad. En el caso de Grey Pretender por su constancia y paisajes. En el caso de Jujutsu Kaisen por su fluidez. Y en el caso de Beastars por su impecable CGI. Así que como a mi parecer todos esos eran merecedores del primer lugar. Me voy contento en esta categoría. Vamos a por lo siguiente. Y en la categoría de mejor escena de combate 2020 tenemos como ganador a ni más ni menos que... Deku vs Overhaul de Boku no Hero Season 4. Los otros nominados han sido... No tengo mucho que decir al respecto. Overhaul vs Deku me parece el claro ganador de esta categoría. La pelea fue llevada de una manera increíble. Como siempre lo hace Bones. Y aunque la de Jujutsu Kaisen también estuvo muy bien. Duró demasiado poco. Así que Boku no Hero se lleva el premio indiscutiblemente. Y en la categoría de mejor opening de 2020 tenemos como ganador a ni más ni menos que... Beastars. Los otros nominados han sido... Eizouken, Jujutsu Kaisen, Grey Pretender, Kaguya-sama, Love is War y Haikyuu to the Top. A ver, los que hayáis visto mi top openings del 2020 ya os estaréis haciendo una idea de lo que pienso yo acerca de esta categoría. Claro está que en ese video no incluí el de Beastars porque pertenece al 2019. Y para sorpresa de muchos, de entre todos los nominados, Beastars me parece merecedor de este premio. Aún ya así, hay tres openings que no han sido nominados y me parecen abismalmente mejores que todos los otros. Estos son el opening 10 de Black Clover. El opening de la primera parte de la segunda temporada de ReZero. Y el opening de OreGairo-Kan. Peor a mejor, que no deja de ser mi top 3 de mi video de top openings del 2020. Mi claro ganador del año pasado es y será siempre el de OreGairo. Un opening que transmite mucho y que en retrospectiva es aún mejor. Después de finalizar este anime, aún te gusta más. Nagi Yanagi, la intérprete de este, es mi cantante favorita. Ya que también cantó el primer y segundo opening de OreGairo. Así que obviamente me parece el mejor del 2020. Y por fin llegamos a las tres últimas categorías. Que para sorpresa de todos, han sido ganadas por el mismo anime. ¡Vamos allá! Y en las categorías de mejor antagonista, mejor ending y mejor anime de 2020. Tenemos como ganador a ni más ni menos que... Jujutsu Kaisen. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Voy a ser rápido. Jujutsu Kaisen no me parece merecedor de estos tres premios. En el caso de antagonista, los otros nominados han sido... En, Rachel, Akitosoma, Echidna y Overhaul. Los dos últimos nombrados me parecen mucho mejores que Sukuna. Pero tenéis que tener en cuenta que estamos hablando de sus animes. Y Sukuna literalmente de momento ha aparecido cinco minutos contados en pantalla. Mientras que los otros dos han sido el centro de atención de sus respectivos animes. Y si me tuviera que decantar por uno de estos, sería por Overhaul. Me encanta tanto su filosofía, como su pasado, como su manera de actuar. Así que este es mi claro merecedor de esta categoría. Ahora, si hablamos de mejor ending de 2020, los otros nominados han sido... Y aunque el de Jujutsu Kaisen me parece el mejor de entre los nominados, de nuevo, creo que hay otros tres que ni se han dignado a nominar que están unos cuantos escalones por encima. Estos serían el de la primera parte de la segunda temporada de Red Zero y el ending 2 y del episodio 16 de Fate Grand Order Setai Maju Sensen Babilonia. Cada uno de ellos me parece superiores al de Jujutsu Kaisen, siendo el mejor de entre ellos tres el segundo de Fate Grand Order. Que es simplemente espectacular. Tanto la voz como las visuales, los cambios de ritmo, todo. Me encanta. Y por último, pero no por eso menos importante, los otros nominados a mejor anime del año han sido... Eizouken, Grey Pretender, Dorohedoro, Apereratman y Beastars. La verdad es que tanto Grey Pretender como Beastars me parecen mucho mejores animes que Jujutsu Kaisen hasta la fecha. Y digo esto porque aún no hemos visto al completo el anime de Jujutsu Kaisen. Que manda narices que lo hayan nominado si ni siquiera ha terminado, pero bueno. De nuevo, ya di mis razones en otros videos del por qué Beastars ya me pareció el mejor anime del 2019 y ya que lo metieron en el 2020, pues también me parece de entre los dos mejores. Y en el caso de Grey Pretender no quiero decir mucho al respecto porque quiero hablar en profundidad en mi video de mis animes favoritos del 2020. Que aún queda un poco para que lo haga, pero bueno, acabará llegando. Simplemente eso, entiendo que Jujutsu Kaisen es el anime más popular y es el Kimetsu no Yaiba del 2020. Pero tenéis que entender que lo que es popular no tiene por qué ser bueno. Y de momento Jujutsu Kaisen no ha demostrado destacar por encima de los demás shonen. Caen los mismos clichés que éste y ahora es cuando parece que está despegando. Pero claro, estos episodios ya no entran porque fueron estrenados en 2021. Así que bueno, resumiendo, no estoy contento con este resultado. Me parece muy poco original. Y nada más, hasta aquí me revío a los Crunchyroll Anime Awards 2020. Supongo que se habrá alargado bastante el video, pero siempre hay mucho que comentar en este tipo de eventos donde dan premios. Porque por alguna razón el más gusto abunda demasiado entre la gente. Ahora fuera bromas, espero que os haya gustado. Que leáis like, que os suscribáis para que el año que viene le haga una review al próximo Crunchyroll Anime Awards. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.